Y ese negocio de Navidad vamos a recogerlo ya. Eso es un negocio de los grandes empresarios del imperialismo norteamericano con la cúpula de la Iglesia Católica. Y por eso también la Iglesia Católica sigue en ese cuento. Pero eso hay que acabarlo ya. Hay que acabarlo porque el nazareno nos enseña algo completamente diferente. El nazareno vino a dar la vida para que nosotros tuviéramos vida. Quiero aprovechar hoy para agradecer y reconocer el trabajo de Abraham Cure y de Luis Vázquez del Acueducto de Barranquilla. El domingo yo denuncié y al lunes ya Abraham Cure estaba llamando el propio gerente de acueducto y vino con su segundo. Y en medio día arregló lo que yo estaba pidiendo hace tres meses. Arregló completamente. Hizo Navidad. Yo quiero que él escuche esto porque eso es Navidad. Lo que él hizo allí en medio día. Y que hacía cuatro meses estaba yo peleando. Y me explicó también el por qué tenemos una presión baja acá de agua. Y se comprometió a que en poco tiempo volvería la presión que teníamos. Porque ese esperpento de ingeniería que están haciendo en la 35. Es el que nos ha destruido todo. ¿Por qué? Porque la tubería que nos da agua en toda esta zona iba por la 35. Y como está tan vieja, ahora en tiempo es de Hallopiter. Entonces la están sacando a pedazos. Y por eso la presión ha disminuido. Cuando terminen esto, la presión volverá a ser la misma. Él me explicó. Entonces, un saludo a Brancure. Agradecimiento de parte nuestra. Yo sé que es obligación. Pero aún siendo obligación no lo habían hecho. Y él vino y lo hizo con mucho cariño. Lo mismo para Juan Carlos Rueda. Y para Jaime Carrillo. Con el problema del alcantarillado que teníamos allá. Para poder continuar la rampa de acceso al parque. También, entonces, un reconocimiento a Juan Carlos Rueda y a Jaime Carrillo. Yo creo que tenemos que reconocer. Yo sé que es obligación porque son funcionarios. Pero aún siendo funcionarios, los otros no habían venido. Y hacían oídos sordos porque eran pobres. Porque era gente de revólver. Porque estaban marginados. Y eso creo que no podemos continuar aceptándolo. Y creo que es muy importante que nosotros vayamos despertando. Y importante también que no quedemos con esa reflexión acá. Nosotros tenemos que transmitirla. Nosotros tenemos que transformarnos en multiplicadores de todo esto. El ejemplo de ustedes es el mejor discurso. Pero de todas maneras también hay que hablarlo y hay que decirlo. Gracias. Gracias. Gracias.